capítulo 15 el rosario cuál es su opinión con respecto al rosario es tan importante el rosario ayuda a curar las heridas y es también una gran fuente de paz en especial para aquellas familias que lo rezan juntas satanás odia el rosario precisamente por esta razón lo siguiente ocurrió el 16 de diciembre de 1964 enseguida va a darse cuenta de por qué me acuerdo hasta de la fecha exacta ese día llegué a mi casa muy cansada pero vi que tenía una gran cantidad de cartas me propuse revisarlas rápidamente y contestar sólo las dos más urgentes elegí dos y me di cuenta de que lo que se necesitaba en ambos hogares era un rosario en familia y así desaparecería la angustia que experimentaban entonces me senté y saqué la carpeta donde guardo papeles y sobres la coloque aquí en el centro de la mesa la abrí y extraje dos hojas y dos sobres como acostumbro comencé a escribir la dirección en los sobres antes de escribir las cartas repentinamente escuché un silbido agudo y vi a satanás parado aquí a mi derecha era un hombre moreno y atractivo de 30 años que me lanzaba miradas de odio y de rabia lo ignoré y continué escribiendo las direcciones en los sobres luego sentí olor a quemado y me sorprendí miré dentro de la carpeta y por la ventana nada luego pensé hoy no he encendido nada hasta ahora debe ser la casa de los vecinos pero cuando miré nuevamente hacia la derecha satanás había tomado las dos hojas de papel las había arrastrado hasta el borde de la mesa y tenía su mano sobre ellas había una zona negra completamente quemada sobre la hoja en la que había apoyado su mano y ese era el olor que yo había sentido en el nombre de jesús le ordené que se retirara y así lo hizo rápidamente terminé las dos cartas y al principio pensé en tirar las hojas quemadas pero como sólo la cara de arriba de ambas hojas estaba dañada mientras que la de abajo sólo se encontraba levemente oscura pensé entonces que sería mejor si se las mostraba al párroco me agradeció que no las hubiera tirado porque quería que las estudiara un laboratorio de física en Innsbruck en su opinión era físicamente imposible que se quemara sólo una cara sin quemarse también la otra envió las hojas al laboratorio preguntando si allí podían hacer lo mismo pasados tres meses el laboratorio las devolvió diciendo que era imposible y que estaba equivocado que la segunda hoja no podía haber estado debajo de la quemada pero no yo no estaba equivocada el original se perdió cuando se quemó mi casa pero había hecho una foto de las hojas quemadas la foto la hice cuando la segunda hoja de papel que estaba debajo ya se había roto en resumen así odia satanás el rosario qué le diría a aquellas personas a quienes el rosario les parece aburrido e inútil a causa de las repeticiones la humildad presupone que hablemos sólo de lo que hemos experimentado quienes afirman eso es que no han rezado el rosario la meditación de los misterios la meditación de la vida de jesús nos brinda tanta paz y alegría que satanás se vuelve loco maría hizo muchas promesas a aquellos que rezan el rosario y lo hizo por medio de santo domingo conozco a una mujer que se compró un rosario nuevo a unos cientos de metros de la iglesia a la que se dirigía a rezar con un grupo numeroso de peregrinos cuando se arrodilló en el banco lo buscó en su bolso y se encontró que sólo quedaba un puñado de cuentas sueltas y muchos pedacitos de alambre el diablo lo había soltado todo para que no rezara el rosario satanás odia la paz y odia la curación y el rosario es extremadamente curativo y un arma muy poderosa contra él alguna vez se le ha aparecido algún alma del purgatorio pidiéndole que rezara un rosario con él o con ella si eso sucede recuerdo una vez fue en los años 50 cuando viajaba en tren desde bludens era uno de esos días en los que había muchos viajeros así que elegí como hago habitualmente el último vagón del tren subí y pronto encontré un compartimento en el que viajaba solamente una mujer me senté a su lado todavía no me había acomodado cuando sacó un rosario de su bolso y dijo bueno aquí hay alguien que rezara el rosario conmigo lo primero que pensé fue si hace lo mismo con todo el que entra no me extraña que esté sentada aquí sola pero por supuesto yo estaba muy feliz de rezar con ella el rosario y el tiempo que no entró nadie al compartimento cuando terminamos dijo gracias a dios y desapareció al instante me encontré totalmente sola en el compartimento mientras numerosas personas daban vueltas por los pasillos sólo en ese momento fue cuando tuve el presentimiento de que se había tratado de un alma del purgatorio todos los paquemos entonces no me entrasó conmigo